Lucía Lucía quiero ser dueño de tu suspiro ensoñado Que brota como pimpollo en la noche del quebrado Lucía panuero blanco, vestido y yuyo silvestre Caballos mangalopando bajo la luna celeste ¿Qué puedo hacer? Me enamoré de tu sonrisa como la brisa del capuré ¿Qué puedo hacer? Ya me perdí entre tus ojos colores rojos y carmesí Lucía vengo llegando carnavaleando los montes Que brotan de nuestra tierra como la albahaca y el cobre Lucía no tengo plata pero quiero enamorarte Déjame mi amor soñarte haciéndonos juntos en los bailes ¿Qué puedo hacer? Me enamoré de tu sonrisa como la brisa del capuré ¿Qué puedo hacer? Ya me perdí entre tus ojos colores rojos y carmesí Vengo jugando cruzando un río Carnavaleándote los sentidos Vengo jugando cruzando un río Carnavaleándote los sentidos Carnavaleándote los sentidos Carnavaleándote los sentidos Gracias por ver el video